Tal y como lo dije el 28 de noviembre, que el 12 y el 13 de diciembre la Corte habilitaría el Fast Track. Ahora lo que viene es que el gobierno radica todo el paquete de la implementación y el primero será el de la amnistía e indulto, que debemos votar el 19 de diciembre en la Comisión para luego el 28 de diciembre estar votándolo en la plenaria del Congreso en pleno. Para ese día ya tendremos amnistía e indulto para todos los miembros de la FARC y también para paramilitares, para políticos.